Chaco, ella por culpa de esta corrupción que se ha dado en este proceso de adjudicación de plazas todavía continúa en su peregrinaje, precisamente vamos a conversar con ella acerca de cómo va su caso Lic. Victoria Cutipa, ya han transcurrido casi un mes y la UGEL se comprometió a elevar su expediente en consulta al Ministerio de Educación acerca de una plaza que debe adjudicarse en el INEI 34 de Chancay en disputa entre usted y la profesora Ana Melba Chávez, que nos informa al respecto Ante todo, señor periodista, señores públicos de Hueral, tengan ustedes muy buenas noches Frente a la respuesta, sinceramente, se eleva nuevamente a una segunda consulta el día miércoles y bueno, yo me he apersonado al Ministerio de Educación, de la escuela ni siquiera la primera consulta lo he elevado acá al AUGEL número 10 de Hueral, ni tanto a nivel, digamos, físico ni siquiera, no, le ha comunicado por teléfono al AUGEL Es por esa razón mi preocupación, ya que estando haciendo estas investigaciones, sinceramente si las hay, deben estar guardadas y por la ley de transparencia tengo que solicitar qué ha opinado el Ministerio de Educación acerca de la primera consulta y de la segunda consulta que está en proceso de investigación Pero usted ha solicitado que se le entregue copia del expediente para analizar profundamente por qué motivos a usted se le ha dejado fuera de este concurso y se ha favorecido a esta profesora de nombre Ana Melba y hasta ahora, ¿ha recibido usted o no esa copia del expediente? La verdad, ahorita estoy bien mortificada, yo no sé, señor director, qué es lo que oculta qué cosa es lo que pretende de alguna manera encubrir Sinceramente, ya tengo como 5 o 8 solicitudes La primera se ha solicitado por la ley de transparencia el documento de la maestra de las cuales hasta el día de hoy no me las entrega por razones porque él no tiene tiempo, porque tiene que leer, porque tiene que ver algunos casos de algunos problemas de los maestros, etcétera, etcétera, me tiene todos los días Ya es más, las veces que estoy sacando cita con el señor director, sabe muy bien la señorita secretaria, en el momento que yo tengo que ingresar, él se tiene que salir Señor director, qué cosa es lo que está usted ocultando, usted tiene que salir a declarar o de lo contrario, pues lamentablemente no se está trabajando como debe ser Cualquiera lo puede entender, hasta un ignorante lo puede entender lo que usted está haciendo, señor director ¿Qué va a hacer usted ante esta indiferencia por parte de este director que definitivamente no quiere entregar los documentos porque él teme que usted pueda descubrir alguna normalidad en este expediente? Mira, hasta la fecha yo pienso que soy muy respetuosa de lo que estoy haciendo respetuosa con las leyes, con las normas y con la directiva Si bien es cierto, ya he agotado la UGEL número 10 de Guaral, ya es más el señor Córdoba sabe sobre este caso, estuve en la región Lima provincia se ha hablado con el señor Anaya sobre este punto, lo cual se tiene que hacer de alguna manera, este, me tiene que, se tiene que favorecer hacia mi persona porque si bien es cierto, mi yo he, de alguna manera, soy muy respetuosa con las normas con el cronograma, yo he entregado en la etapa donde se pide la fecha de inscripción es más, yo, acá hemos visto la etapa de publicación, estoy siendo muy respetuosa donde ocupa el primer lugar, inclusive acá está la firma del señor Stalin del presidente de la comisión, acá está el ingeniero Jesús Mendoza que es el secretario de la comisión de evaluación entonces, acá tengo otra, en la etapa de reclamos también he sido muy, muy respetuosa de las cuales, cuando ha sido la etapa de reclamos de los expedientes, ha sido el día 16 de febrero de las cuales, señor director, usted no está cumpliendo usted está violando las reglas, las normas está haciendo lo que mejor le parezca sinceramente, ya muchos saben sobre su situación esperemos que esto llegue a un buen acuerdo porque lamentablemente, yo no quiero recurrir a más allá porque usted me está obligando a que yo tengo que ir más allá porque, no solamente acá se puede encerrar porque el pueblo de Guaral es pequeño sino tenemos otras instancias de las cuales hay personas que también trabajan por el amor a la educación y lamentablemente, acá, sí lo puedo decir de las tres semanas que yo he estado desde la mañana hasta las 10, 11 de la noche a mí me consta que hay muchísimos problemas en el sector de educación en la parte de la UGEL número 10 de Guaral no solamente hay problemas hay hechos de corrupción porque no es usted el primer caso que viene a denunciar aquí aquí hemos presentado ya un sinnúmero de casos de hechos de corrupción porque todo este proceso de adjudicación de plazas ha estado plagado de hechos de corrupción nosotros hemos dado cuenta acerca de este documento que nos causó preocupación y que es el documento de quiebre en el expediente que presenta la profesora Ana Melba con referencia a la competencia que se da con usted ese documento que dice que es del Instituto Superior Tecnológico La Católica que le da mucho valor el director de la UGEL pero sin embargo no le da valor a un diploma universitario que tiene usted como egresada así es, justamente yo estuve viendo el canal lamentablemente todavía aún sigue o este, de alguna manera defendiendo a su patrocinada la verdad de que yo no sé qué es lo que quiere el señor director en verdad yo le voy a manifestar señor director yo no me estoy quedando con los brazos cruzados de ninguna manera porque acá debe muchísima transparencia acá debe haber bastante principio moral ¿dónde está lo que usted dice y manifiesta cuando sale a hacer trabajos donde apertura el año escolar donde usted dice que a la mujer no hay que tocarle con un pétalo? ¿pero dónde está eso? cuando usted me está maltratando usted me está causando daños tengo a mis dos hijos que lamentablemente el día que estuve en Lima cuando he regresado a mi hijo hasta tenía un accidente que se cayó de la ducha para irse se estaba haciendo el aseo personal y se cayó de cerebro director ¿usted hasta dónde quiere llevarme? señor director usted no haga no haga demostrar el capricho por favor usted tiene que simplemente responder y tiene que hacer cumplir con las normas con las leyes y con la directiva porque no es justo que tengo que esperarle su paciencia de usted o tengo que lamentablemente olvidar de estas denuncias y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque si el día el día la semana que ha pasado he tenido que agotar hasta Lima he ido al instituto superior tecnológico este la católica Lima Norte he conversado con el doctor el dueño de este instituto y lamentablemente que mala noticia que me ha dado me explicó el señor de que antiguamente existía el Bartolomé pero sin embargo él ha comprado con todas las el activo y el pasivo el activo y el pasivo en este caso con todas las carreras profesionales y sin embargo nunca ni siquiera en el Bartolomé ha habido este tipo de plaza de cometología y dermatología nunca lo hizo y estoy haciendo la investigación respectiva ¿por qué razones? porque es más el año pasado la maestra lo usó también a la profesora Pilar tengo otra denuncia de la profesora Anamelba y me están llegando muchas denuncias de las cuales acá la profesora ocupa el tercer lugar Sánchez Chávez Anamelba con 13 puntos y yo me pregunto ¿dónde hizo los tres años de cosmetología? ¿dónde lo hizo? todos los profesores las profesoras nos conocemos ¿no? ¿dónde estamos estudiando? ¿qué estamos haciendo? porque en ningún momento la católica te ofrece esta carrera yo voy a tener tengo que llegar hasta las últimas consecuencias porque no voy a tener tierra usted ha investigado y el director de la católica ahora que ha comprado los derechos del San Bartolomé le ha asegurado a usted que ni en el San Bartolomé ni en la católica dictan este curso no dictan absolutamente absolutamente no dictan y es más yo le había preguntado al director de esta institución que si la maestra había estudiado acá y nuevamente me dijo profesora usted me está ofendiendo porque yo no dicto esos cursos lo que sí está dictando son otros cursos de administración otros cursos de computación de salud etcétera etcétera pero eso no yo le he pedido por favor si puede colaborar con todo esto me dijo no hay ningún problema inclusive en el documento de la maestra que tiene la resolución está mal señor director se le hago de conocimiento ahí también figura no el nombre del señor Jesús Lizar donde está en el documento de la profesora no está o sea definitivamente ese documento es falso para yo voy a comprobar todavía aún yo tengo que comprobar este documento y definitivamente yo voy a salir a la luz de los medios de comunicación y para de alguna manera ver cómo el señor director trata de defenderlo a capa y espada con toda su comisión está encubriendo exactamente está encubriendo con toda su comisión de evaluación le hago un llamado de reflexión al señor Walter Falcón al señor Jesús al señor Stalin lamentablemente muchas veces se le ha dicho este caso pero yo sinceramente voy a llegar hasta las últimas consecuencias ya es más ya es más ya dije yo no soy tonta porque me voy a llegar inclusive los documentos ya están en el Ministerio de Educación no quiero que nadie me apoye simplemente quiero que me hagan respetar mis derechos y si es más me voy a ir a la Comisión de Educación del Congreso porque no se va a quedar esto así señor director yo ya lo he esperado son más de veintitantos días y ustedes a causa de su capricho lamentablemente los alumnos del INEI 34 también se están quedando sin maestro usted el que está generando estos problemas con su comisión de evaluación lo digo en honor a la verdad porque yo siempre voy a decir la verdad porque soy una maestra que me han preparado con principios con valores eso es lo más importante para mí señor periodista bueno los alumnos del INEI 34 de Chacay también resultan perjudicados con esta situación porque ya ha transcurrido una semana no han iniciado las clases posiblemente esta semana que ya estamos iniciando tampoco se iniciarán las clases y cómo harán después para recuperar las clases y sobre todo estos alumnos de ecometología necesitan de herramientas especiales de accesorios para desarrollar el curso eso también tiene un costo los padres de familia tienen que ya estar avisados para comprar estos accesorios por supuesto que sí cuando una profesora es adjudicada a esta plaza del INEI 34 de ecometología no es fácil porque hay que trabajar con ellos hay que pedirles el kit de materiales para cada especialidad para lo que es manicure pedicure corte de cabello usted sabe que yo le voy a dar la lista al día siguiente cree que los padres lo van a traer los materiales no porque los padres no cuentan con los recursos económicos usted sabe cómo trabajan los padres entonces vamos a tener que esperar un mes más o sea quiere decir que estamos en marzo para abril hay que darle un mes de plazo y para mayo ya deben estar trayendo este señor periodista la verdad pero si continúa este retraso las clases pueden iniciarse en junio o tal vez en julio posiblemente pero esto ya es responsabilidad del señor director el capricho es exactamente del señor director yo sé que el señor director me tiene cólera me tiene odio porque estoy saliendo por los medios de comunicación por otros medios de comunicación pero señor periodista este señor director yo solamente le pido que por favor actúe en honor a la verdad y actúe de acuerdo a lo programado usted si no está actuando a lo programado usted mismo está violando las reglas estos son los documentos que yo he cumplido como docente y usted también tiene que cumplir como director del auge número 10 de Guaral y voy a poner en conocimiento señor director que mi familia mi esposo y mis hijos va a quedar bajo su responsabilidad porque yo ya tengo a mi hijo que se cayó de la ducha estando investigando toda esta situación lo cual anteriormente ya deberían adjudicar sinceramente voy a serle responsable de mi hijo Flavio Israel y es más de mi hija porque no es posible que mis hijos todo el día se queden sin mamá y todo el día se queden despreocupados de repente hasta sin comer sinceramente señor Johnny también a usted un llamado de reflexión soy una maestra soy una madre una ama de casa soy una ama de casa de la cual yo también soy respetuosa de mi familia y amo a mis hijos pero los estoy amando sonando las 24 son como 20 22 días dejándolo a mis hijos a su suerte y yo no sé si están comiendo si están tomando su desayuno y me tengo que preocupar en estas cosas lo cual tengo que hacerme respetar mi derecho señor periodista muchas gracias Victoria Cutillo Anchaco por estar aquí cálmese usted pero todo esto lo origina estos hechos de corrupción que se dan en este proceso de adjudicación de plazas y señor director de la UGEL 10 Guaral don Agustín Bravo García usted ha pregonado usted aquí en este programa ha manifestado que este año no se iban a cometer los errores del pasado que usted reconocía que en el pasado se han registrado muchos hechos de corrupción pero que este año no se iban a dar sin embargo este es un hecho de corrupción el cual usted está involucrado como lo dice la profesora porque usted nos consta en la explicación que le dio a nuestro reportero usted no señaló para nada el documento de egresada un diploma de egresada que tiene la profesora Victoria Cutipa no lo muestra usted lo esconde no quiere saber nada con ese documento pero muestra el otro donde dice que tiene valor universitario este diploma que muestra la señora Anamelo Sánchez Chávez Chávez y ahora está la profesora Victoria Cutipa de acuerdo a la investigación que haya hecho ese documento presuntamente falso y ahí tendrá usted mucha responsabilidad porque está usted avalando un documento que es falso gracias por estar aquí muchísimas gracias señor periodista y es más solamente quiero hacerle recordar al señor John señor John no usted hable de una manera tan fácil el decir el señor director es mi pata mi alma mi causa mi chochera no por amistades no señor John sino aquí se tiene que trabajar por transparencia de acuerdo a los documentos a mí no me interesa la amistad a mí no me interesa en ese momento los amigos lo que a mí me interesa es que se trabaje con honradez porque estamos trabajando con alumnos ¿qué le vamos a enseñar a los alumnos? ¿con qué valores y virtudes vamos a ir a trabajar? sinceramente es bien lamentable y espero llegar hasta la ministra de educación sobre lo que está aconteciendo en este en la UGEL número 10 de Guaral muchísimas gracias señor periodista gracias al pueblo de Guaral gracias a los maestros que están contribuyendo conmigo porque me están haciendo unas investigaciones y yo agradezco por la labor que están haciendo también por mí gracias que Dios los bendiga a ustedes también